Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la sexta parte de la entrevista con Jorge Pérez, uno de los aprendices que más saben en cuanto a entrenamiento de fuerza en nuestro país y probablemente en parte de Europa. Y ya hemos hablado sobre cómo iniciarse en Powerlifting, sobre qué es el Powerlifting, cómo empezar a hacer los ejercicios, etc. Y en esta parte vamos a centrarnos ya en un usuario intermedio que lo que quiere hacer es preparar a largo plazo una competición de Powerlifting y cómo tendría que desarrollar el entrenamiento a largo plazo. Es una entrevista muy completa que podéis escuchar en podcast o ver un listado con todos los vídeos con los enlaces de la etiqueta o la descripción. Así que dentro vídeo. Pero sí vamos a pasar a hablar un poco más sobre el entrenamiento más enfocado a una persona más intermedia. Y lo primero es que una persona que entrena Powerlifting, que quiere preparar a lo mejor ya una competición a largo plazo. Supongo que no va a entrenar igual cuando quede un año para competir que cuando quede un mes. Entonces quiero que me digan las diferentes etapas por las que pasaría una persona al preparar una competición de Powerlifting en su entrenamiento. Vale, pues esas etapas se pueden llamar como etapas o periodización. Y al final no son más que formas de establecer o formas de dividir el entrenamiento a lo largo del tiempo. Esa periodización se basa en diferentes estructuras. Pueden ser la sesión de entrenamiento, que es lo que hemos estado hablando antes, los tres ejemplos del principiante, como puede ser el microciclo, que suele ser una semana de entrenamiento o tres, siete días. Luego tenemos los mesociclos, que sería mes o cuatro o seis semanas. Macrociclo, que sería en este caso, pues digamos que la preparación o el conjunto de meses que te llevan a competir. Se suelen hacer, por ejemplo, en Powerlifting dos o tres macrociclos al año, en el sentido de que se suelen competir dos o tres veces al año de forma muy general, según el deportista a nivel preferencias. Igual, compites en junio o no en junio. Si eso, te compites una vez y otra. Y un macrociclo sería el conjunto de meses que te llevan a competir. Digamos que deberías partir en este caso, aunque en ciertos libros o ciertos manuales se hable primero de partir de las estructuras más grandes, como pueden ser los macrociclos, y luego ir hacia los mesociclos, micros y sesiones, yo haría un enfoque contrario. Es decir, primero diseñaría sesiones muy buenas en las que se cumplan ciertos objetivos, quiere decir, sesiones más orientadas a desarrollo, o sea, dentro de los factores modificables del sistema neuromuscular. O sea, tenemos por una parte los más tirantes o predominantemente nerviosos, como puede ser la mayor reclutación de unidades motoras, como puede ser el aumento de la frecuencia de disparo, y luego teníamos lo otro que hemos dicho, ¿no? El aumento de la sesión transversal. Pues, si yo sé que ciertos volúmenes e intensidades priman una vía o priman otra, es decir, priman la fuerza o priman la hipertrofia, una forma muy resumida para que se entienda, yo puedo, digamos que diseñar primero sesiones que vayan con un objetivo dado, o sea, u otro. Con eso me refiero a que si yo sé que para ganar masa muscular o hipertrofia me interesa hacer volúmenes medios-altos e intensidades medias o altas, es decir, por ejemplo, volúmenes de 3-5 series efectivas en el ejercicio principal e intensidades del 75-85% de RN, pues puedo hacer sesiones que me permitan hacer esas intensidades y volúmenes sin reventarme. O sea, sin reventarme en el sentido de que si yo utilizo esas intensidades y volúmenes en mi ejercicio principal, luego tampoco me pasaré añadiendo ejercicios, porque más no es mejor al fin y al cabo. Vale, una vez que tengo diseñadas esas sesiones, ¿no?, que son coherentes, que no son excesivas, porque a todos, por mucho tiempo que llevas entrenándonos, tendemos a fliparnos o tendemos a sobrevalorar nuestra capacidad de recuperación y queremos hacerlo todo. O sea, queremos añadir, es un ejemplo muy chorra, pero quieres hacer press inclinado, quieres hacer sentada con pausa, quieres hacer sentadillas del soporte, o sea, quieres hacer todos los ejercicios y todas las variantes porque piensas que tienes que trabajar todos los ángulos habidos y por haber. Pues en ese sentido intentaría no hacer unas sesiones con demasiados ejercicios en función de ese volumen e intensidad del ejercicio principal, luego pasaría en este caso a ver la progresión de cargas entre semanas o microciclos y luego sí que ya destinaría los mesociclos o los meses dentro de esa preparación de la competición con diferentes objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si, en este caso, el levantador intermedio, luego veremos el avanzado, que eso es un mundo aparte. O sea, el avanzado es una rayada bastante importante. El levantador intermedio tiene una preparación, o sea, tiene una competición dentro de tres meses. Podemos tener en cuenta que dividir esos tres meses o en tres mesociclos, o sea, cuatro semanas, cuatro semanas, cuatro semanas, y hacer el primer mesociclo o incluso un mesociclo y medio destinado a dotaciones estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que gane masa muscular. Para eso, pues, podemos utilizar volúmenes intensivos o volúmenes altos, medios altos, siempre y cuando se adapte, hasta alcanzar, digamos, en la semana cinco o seis o en la semana cuatro, ese máximo volumen recuperable. Es decir, ese volumen del que mi entrenador se está recuperando, o yo mismo me estoy recuperando, si soy mi propio entrenador, pero que se añade un poquito más de volumen, no me voy a recuperar. Más que nada porque se ha visto que el volumen de entrenamiento sigue una relación de dosis respuesta con la ganancia de masa muscular. En cuanto a la intensidad, utilizaría intensidades medio altas para reclutar todo el pool o todo el conjunto de unidades motoras, como puede ser, por ejemplo, el 75, 80, 85% del RM. No he dicho intensidades más altas por el hecho de que comprometen demasiado el volumen de entrenamiento. O sea, si yo utilizo el 90% del RM, más o menos la mayoría de sujetos, aunque es algo que difiere entre los mismos, pueden hacer entre tres y cinco repeticiones con ese porcentaje. Pero claro, si trabajamos el 90% y hacemos tres series de tres repeticiones que serían dificilísimas, porque la última serie va a salir muriéndote, si hacemos eso, el volumen de entrenamiento va a ser demasiado bajo para cumplir con los objetivos de ese mesociclo, o sea, de esas cuatro o seis semanas que hemos dicho. ¿Vale? Teníamos las doce semanas, teníamos las doce semanas, pues digamos que hacemos un corte y dividimos. Primer bloque lo destinamos a adaptaciones estructurales y el segundo bloque lo podemos destinar, por ejemplo, a adaptaciones nerviosas. Este modelo de periodización se denomina el modelo del lineal o tradicional. Igual, ¿te sonará? Se alinean en el sentido de que lo que trabajamos en el primero se supone que se mantiene en el segundo. Es un modelo válido, hay muchos powerlifts que lo utilizan, tanto intermedios como avanzados, pero se corre el riesgo de que si utilizamos unos volúmenes e intensidades elevados, o sea, perdón, unos volúmenes elevados e intensidades medias en el primer bloque de cuatro o de seis semanas, que luego parte de esas adaptaciones estructurales se pierdan durante el siguiente bloque. Por lo que, digamos que podría, yo a veces un consejo personal, adoptaría un enfoque mixto en el sentido de que, bueno, luego veremos lo que es el entrenamiento ondurante en avanzados, pero adoptaría un enfoque mixto en el sentido de que esas primeras cuatro o seis semanas utilizaría también, de vez en cuando, intensidades altas, no pueden ser igual, no es en todas las sesiones ni en todas las semanas, pero igual algún recordatorio, utilizando series un poco más pesadas de una o dos repeticiones al 90%, para, digamos que, ir manteniendo las adaptaciones más de tipo nervioso que tienes o de reclutamiento de unidades motoras y de frecuencia de disparo que tienes, pero desarrollar en este caso los músculos, por decirlo de una forma muy sencilla. Y luego, cambiar el enfoque de la semana seis o de la semana cinco hasta la doce, de tal forma que esas semanas el objetivo es realizar series un poco más pesadas con el objetivo de inducir esas adaptaciones del sistema nervioso, pero también puedes hacer alguna drop set o alguna serie de bajada en la que hagas un poco más de repeticiones por serie para mantener un volumen mínimo en el que se mantengan esas adaptaciones estructurales de lo que has venido haciendo. Es muy general lo que te he dicho, pero es que, si pongo un ejemplo demasiado concreto, al final estoy dando una receta que no va a ser válida para muchas personas. Y lo que vengo a decir con eso es que tenemos que tener en cuenta qué factores podemos modificar y cómo esa modificación de los factores puede perderse en el tiempo, porque al final, al igual que el sistema nervioso es muy plástico, también la parte más musculoesquelética del sistema neuromuscular es también muy plástica. Y el descenso en este caso, ya no tanto de la tensión mecánica, sino de todo ese estrés metabólico que se debe al volumen de entrenamiento, puede hacer que se pierdan adaptaciones. O sea, es decir, se puede producir un desentrenamiento por el hecho de trabajar con cargas pesadas, pero ya no tanto por trabajar con cargas pesadas, sino porque esa intensidad tan alta va asociada a un volumen menor. Si es mucho lío lo que he dicho, dímelo y lo puedo resumir. Voy a explicar el concepto más o menos que me ha quedado más claro de forma en dos frases. Un modelo es el que dice el lineal que sería al principio aplicar un volumen de entrenamiento alto, pero intensidades no tan altas, a lo mejor del 70-80% como mucho, con el objetivo de ganar masa muscular. Y se supone que después, cuando acabe esa fase, vas a mantener la masa muscular entrenando ya con menos volumen de entrenamiento y entrenando con pesos más cercanos al RM, digamos. Estamos hablando de intensidades absolutas, entiendo, siempre relativas al 1 RM, ¿no? Eso es, sí. Vale, es decir, entrenarías ya de forma pesada, sin incluir tanto volumen de entrenamiento. Pero tú dices que en ese caso es muy probable que al hacer esto perdamos las adaptaciones que hemos tenido de ganancias de masa muscular. Entonces, lo que recomienda es que después de haber hecho la fase de hipertrofia, lo que haga sea hacer ejercicios más intensos y más pesados, pero manteniendo algunas series para tener un volumen de entrenamiento mínimo en cuanto a ejercicios accesorios y a repeticiones más altas, entre 6 y 15 repeticiones incluso. Por ejemplo, 6, 12, sí. Incluso dentro de la elección de ejercicio, los ejercicios podrían ser ligeramente más específicos. Es decir, si tú vas a competir con cinturón y rodillera, seguramente te interese empezar a utilizar en esas 5 o 6 últimas semanas, aprovechando esas adaptaciones más nerviosas o más de fuerza, por decirlo de alguna forma, y utilizar el cinturón. Igual las rodilleras emplearlas en el picking. Lo que vengo a decir con eso es que, aparte de lo que has resumido, que está genial, es el hecho de que, muy en resumen, primeras 5 o 6 semanas me centro en ganar masa muscular y últimas 4 o 5 semanas me centro en realizar o en demostrar esa ganancia de masa muscular ganando fuerza. Porque al final la plasticidad o la capacidad de adaptarse al sistema nervioso es muy alta y en pocas semanas que utilice intensidades elevadas me voy a adaptar a utilizar cargas altas. O sea, no es algo que necesite de meses. En cambio, la ganancia de masa muscular, hostia, lleva, lleva, lleva bastante tiempo. Sí, y en cuanto a lo que dices de la especificidad, es decir, conforme vamos acercándonos al campeonato y aplicando ejercicios, por ejemplo, lo que dices del cinturón y eso, he visto yo gente que incluso en la fase primera, la de hipertrofia, cuando a lo mejor acaba de salir de una competición y ya está planificando a largo plazo la siguiente, ni siquiera hacen los ejercicios tradicionales de prep, banca, sentadilla y peso muerto. A lo mejor hacen variantes, pero no hacen el ejercicio en sí. Eso es. Entonces, ¿recomiendas hacerlo así o recomiendas incluir durante todo el tiempo los tres básicos? Pues, a ver, recomendaría en este caso hacer esa modificación también en función un poco del levantador y de cómo haya terminado y quemado de la preparación. O sea, quemado en el sentido de que tú imagínate que es un levantador que ha encadenado varias preparaciones y que después de una preparación pues le ha sido muy dura, ya no tanto quizá por la carga de entrenamiento, sino porque a nivel de gestión de estrés pues ha tenido muchos factores estresantes, se ha sentido muy agobiado, con mucha ansiedad. Igual le viene bien hacer ese pequeño break-off, ¿no? O sea, break de decir, voy a... Vamos a programar ejercicios demasiado general, o sea, muy generales, dentro de ese continuo general específico y en vez de hacer sentadillas, igual hacemos sentadilla búlgara, por ejemplo, o podemos hacer zancadas o haz prensa, tampoco pasa nada. O sea, de verdad no se va a morir nadie por hacer máquinas. Y lo mismo, o sea, en vez de press banca podemos hacer presses sobre la cabeza o push press, podemos hacer hasta trabajo con mancuernas, igual, tampoco pasaría nada. Y con el peso muerto igual podemos hacer algún ejercicio que sea más dominante de cadera o algún otro que requiera estabilización de toda la columna, pero lo utilizaría en función de cómo lo que te transmita o el feedback que te dé el entrenado, porque hay otros entrenados que terminar una competición y ya sea porque hemos gestionado bien las cargas de entrenamiento o ya sea por el hecho de que es una persona con muchísima motivación intrínseca, si se utilizan ejercicios demasiado generales después de competir, se puede ver reducido un poco ese impulso que se ha dado debido a la competición en su motivación intrínseca. O sea, no quiero decir que tengamos que seguir con el cinturón, la fradillera, la intensidad alta, pero en función de si ese levantador, digamos, te pide un poco más de caña después de la competición o por el contrario, tú le des quemado y te lo dice, utilizaría ejercicios más generales como los que hemos propuesto o más específicos como puede ser, imagínate, sentadillas sin cinturón y rodilleras. Ese ejercicio, o sea, es decir, las variantes de competición sin material me parece como el pilar intermedio entre lo más general y lo más específico. Entonces, si digamos que, por así decirlo, tienes ganas de seguir haciendo los ejercicios básicos tal cual, hazlo. Que normalmente a alguien que hace power le apetece hacer sentadillas pero es panca y peso muerto, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso en avanzados se ve más lo que has comentado, lo del hecho de gente que termina muy quemada porque tú imagínate eso, alguien que haya competido en un internacional que llevas un año, por ejemplo, preparándote todo muy en serio, o sea, muy en serio, muy metódico en cuanto a la alimentación, estás realizando el entrenamiento psicológico que también es importante, la programación no te la ha saltado, ha sido tus sesiones y te apetece un descanso simplemente, o sea, lo comprendo. O sea, y esa sensación la he tenido igual que he tenido la otra de decir, quiero más y cuando quieres más, siguiendo un poco lo de la teoría de autodeterminación, si es lo que quieres, adelante. No hay que cortar las alas, entre comillas, al entrenado en ese sentido, hay que llegar a unos acuerdos entre lo que imita la tarea que yo creo que es conveniente para ti y lo que te apetece a ti hacer. Perfecto, eso. Y bueno, en cuanto a los ejercicios accesorios, digamos que jugarías con ellos para tener el volumen más alto o más bajo, jugarías con las series del ejercicio principal, qué ejercicio y cuánto meterías en cuanto a accesorios, o mejor dicho, como no podemos decir cuál es de manera general, qué tendrías en cuenta a la hora de seleccionarlos. Pues te refieres en el levantador intermedio durante esa preparación hipotética de una semana. Intermedio, avanzado, claro. Sí, pues a ver, primero, para elegir esos ejercicios, tendría en cuenta dentro de mi cadena cinética o de movimiento cuáles son esos grupos musculares que pueden estar lastrándome en el punto de estancamiento. Es decir, cuando llega la parte difícil del levantamiento, cuál es el eslabón de la cadena que está fallando. O sea, es decir, igual, pongo un ejemplo hipotético, alguien en pressbancas está fallando, bueno, como todos, ¿no? Está a mitad de recorrido, o sea, más o menos cuando lleva la barra unos 5 o 10 centímetros, no puede más. Seguramente la causa sea porque tiene el pectoral mayor, no tiene tan fortalecido como tríceps y los hombros. Incluso puede ser que, bueno, eso ya sería, haría falta un análisis de biomecánica, pero digamos que utilizaría los ejercicios o diseñaría ejercicios en base a cuáles son las necesidades en función de esa deficiencia en la aplicación de fuerza durante el movimiento. O sea, si, por ejemplo, un levantador equipado o no equipado, un orrau, tiende a hacer el pressbancas tocando muy abajo, ¿no? Igual, y lo que puede estar fallando no es tanto el pectoral mayor sino los deltoides en el sentido de que como está la barra tan abajo, es decir, el momento de fuerza que ejerce la barra sobre este punto es mucho más elevado que si ganara yo más fuerza y fuera capaz de superarlo. Lo que vengo a decir con eso es que habría que hacer un análisis, tampoco tiene que ser una rayada mental muy bestia, sobre todo si eres tu propio entrenador, pero ver, incluso a veces por prueba y error, qué ejercicios son los que en el pasado te han ido mejor para incluirlos. Es decir, si yo sé, muy chorra lo que voy a decir, bueno, no chorra, sino muy resumido, si yo sé que mejorando mi press militar suelo mejorar el press banca, pues igual es buena idea que incluya press militar, ¿no? Lo que podría hacer con ese press militar en esas 12 semanas es utilizar como ejercicio algún tipo de press vertical y también utilizar o tener en cuenta el principio de acomodación. Es decir, el principio de acomodación hace referencia a que yo debería variar la carga de entrenamiento no solo en volumen e intensidad, sino en ejercicios. Al menos de vez en cuando. Es algo un poco más teórico, pero el caso es que en esas 12 semanas yo podría hacer durante 5 o 6 semanas, por ejemplo, press militar con bancuerna sentado o press militar sentado con barra y utilizar el ejercicio que más me gusta o más específico tampoco le llamaría porque al final no compites en press militar, pero utilizar la variante que más me gusta y más fuerte me pone en las últimas 5 o 6 semanas. Y en cuanto a lo que has comentado de volumen e intensidad, no creo que sea una buena idea, que eso ya es una opinión personal y lo he hecho, utilizar intensidades excesivamente altas en los accesorios por el hecho de que al final las adaptaciones nerviosas te interesa que se produzcan en aquellos patrones de movimiento en los que compites. no significa que los ejercicios accesorios no desarrollen o no se puedan desarrollar adaptaciones nerviosas porque al fin y al cabo utilice la intensidad y el volumen que utilices te vas a poner fuerte a nivel de coco y a nivel de músculo. Lo que quiero decir con eso es que utilizando intensidades menores en ejercicios accesorios como puede ser por ejemplo el de intensidad, me refiero, 70, 80, 85 como mucho por ciento del RM, yo me voy a poner fuerte a nivel de sistema nervioso y a nivel de músculo esquelético. En ese sentido, utilizaría por ejemplo lo que hemos dicho intensidad de 70, 70, 75, 80, 85 por ciento de RM, volumen haría lo mismo como ir incrementando el volumen hasta el máximo volumen tolerable, por ejemplo, 3, 4, 5 series efectivas, igual empezamos la semana 1 con 2, 3 series, vemos qué respuesta se ha producido en función de esa dosis, si el entrenado lo ha asimilado bien en cuanto a que no se siente muy fatigado, que la sesión siguiente no disminuye su RM o aumenta su percepción de esfuerzo, pues apretamos la tuerca, o sea, es decir, subimos igual una o dos series efectivas en ese accesorio y vamos poco a poco aumentando las series que puede ir tolerando ese entrenado hasta el máximo volumen tolerable, imagínate que llega a eso en la semana 4, igual nos interesa hacer una descarga de volumen en la semana 5 y luego reintroducimos el otro lado variante, el otro ejercicio, igual vamos construyendo el volumen en el otro ejercicio, eso en cuanto a intensidad y cuando, en cuanto al volumen, más o menos esa era la pregunta. Bueno, y en cuanto a, me refería, sobre todo, hemos hablado antes de volumen de manera general y de que, por ejemplo, al principio empiezas con un volumen más alto y cuando se va acercando la competición, digamos que lo disminuye, pero claro, está el ejercicio principal, digamos, por ejemplo, en pre-banca y el día que haces pre-banca incluyes también accesorios, ¿jugarías sobre todo con el volumen de los accesorios a la hora de reducirlo o con el del pre-banca en sí? Eso, esa era buena, esa era buena. En el primer bloque sí que intentaría aumentar el volumen también en los accesorios, pero hay que tener en cuenta que el segundo bloque termina en el tuppering, que luego hablaremos de ello, por lo que se interesaría también a mitad del segundo bloque reducir de forma más prioritaria el volumen en dichos accesorios, es decir, jugaría más con aumentar el volumen tolerable en el principal porque al final tú te quieres adaptar si eres powerlifter de intermedio en tu principal, pero en los otros ejercicios también lo aumentaría ese volumen tolerable o ese volumen, pero sobre todo en el primer bloque o cuando más alejado esté de la competición, pero no te interesa tampoco dedicar excesivo trabajo cuando te queda muy poco para competir, porque al final esa fatiga puede interferir en la competición. Vale, creo que así ha quedado más claro. Pues hasta aquí llega esta parte de la entrevista y nos vemos mañana que ya vamos a entrar en temas más complejos sobre powerlifting, sobre lo que es la periodización del entrenamiento y qué tipo de periodización existen para que podamos incluirla en nuestro entrenamiento. Es un vídeo que estoy seguro de que os va a aportar mucho, así que estaros atentos. Y sobre esto deciros que si os ha gustado manita arriba, si no manita abajo y estas cosas que se dicen siempre, también me podéis dejar comentarios buenos o malos y sobre todo y lo más importante suscribirse al canal es gratis y estamos haciendo unos vídeos aquí que flipas. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!